Sean todos bienvenidos a nuestra celebración dominical correspondiente al tercer domingo de Pascua. Hermanos, en estos días en que vivimos la cincuentena pascual, la Iglesia nos anuncia sin descanso que Cristo ha resucitado y que ruega por nosotros ante el Padre. Pues como siervo de Dios, Él murió por nuestra salvación. Jesús ha resucitado para dar vida eterna a todo aquel que en Él crea. Nos ponemos de pie y con el canto de entrada recibir a nuestro celebrante. Jesús resucitó. El dolor y la muerte y las injusticias no han de vencer. Si Jesús resucita otra mañana, pueblo querido, tú vas a ver. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con el Espíritu. Queridos hermanos y hermanos, estamos en el tercer domingo de Pascua. Estamos en la ruta de seguir proclamando la alegría de Cristo resucitado en medio de nosotros. Hoy es un día de jornada de oración. El Cardenal, el Señor Cardenal, nos ha pedido a toda la Iglesia que oremos por el día de mañana. El recurso de inconstitucionalidad por el fallo de la despenalización del aborto. Ahora vamos a orar porque mañana es precisamente el inicio de la primera audiencia en el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, vamos a estar en este día orando para que el día de mañana, 20 de abril, pueda ser un día de luz, un día en el que este acto de despenalizar el aborto quede desactivado para poder seguir defendiendo la Constitución de la República Dominicana, que la defiende, la vida dominicana. Vamos entonces, primeramente, también para vivir con fruto de esta celebración, a reconocer delante de Dios y delante de la comunidad que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a nuestro Dios en alto de los cielos. En la tierra, pasalos por el amado. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Todos te adoramos. Gracias por tu inmensa gloria Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pásalos por el amado Tú eres el cordero que quitas el pecado Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pásalos por el amado Tú solo eres santo, tú solo el altísimo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pásalos por el amado Oremos que tu pueblo Señor exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el espíritu Y que la alegría de haber recobrado la adopción filial Afiance su esperanza de resucitar gloriosamente Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos En la lectura que escucharemos Vemos como Pedro trata de explicar a Cristo El autor de la vida que es el siervo de Dios El santo, el justo y el anunciado Él llevó a cabo el plan del Padre según fue predicho en las escrituras El texto es una llamada al arrepentimiento Escuchemos con mucha atención este mensaje Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, Pedro dijo a la gente El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob El Dios de nuestros padres Ha glorificado a su siervo Jesús Al que vosotros entregasteis y rechazasteis ante Pilato Cuando había decidido soltarlo Rechazasteis al santo, al justo Y pediste el indulto de un asesino Matasteis al autor de la vida Pero Dios los resucitó de entre los muertos Y nosotros somos testigos Sin embargo, hermanos Sé que lo hicisteis por ignorancia Y vuestras autoridades lo mismo Pero Dios cumplió de esta manera Lo que había dicho por los profetas Que su Mesías tenía que padecer Por tanto, arrepentíos y convertíos Para que se borren vuestros pecados Palabra de Dios Cantemos Haz brillar sobre nosotros La luz de tu rostro, Señor Haz brillar sobre nosotros La luz de tu rostro, Señor Escúchame cuando te invoco Dios, defensor mío Tú que en el aprieto me diste anchura Ten piedad de mí Y escucha mi oración Haz brillar sobre nosotros La luz de tu rostro, Señor Hay muchos que dicen ¿Quién nos hará ver la dicha? Si la luz de tu rostro Ha huido de nosotros Haz brillar sobre nosotros La luz de tu rostro, Señor En paz me acuesto Y enseguida me duermo Porque tú solo, Señor Me haces vivir tranquilo Haz brillar sobre nosotros La luz de tu rostro, Señor San Juan viene a decirnos Que Cristo es nuestro abogado Y ruega por nosotros ante el Padre El que guarda los mandamientos de Dios Prueba sin lugar a dudas Que conoce y ama a Dios Lectura de la primera carta Del apóstol San Juan Hijos míos Os escribo esto Para que no pequéis Pero si alguno peca Tenemos a uno que abogue Ante el Padre A Jesucristo el justo Él es víctima De propiciación Por nuestros pecados No solo por los nuestros Sino también Por los del mundo entero En esto sabemos Que lo conocemos En que guardamos Sus mandamientos Quien dice Yo lo conozco Y no guarda Sus mandamientos Es un mentiroso Y la verdad No está en él Pero quien guarda Su palabra Ciertamente El amor de Dios Ha llegado a él En su plenitud En esto conocemos Que estamos en él Palabra de Dios Señor Jesús Explícanos las escrituras Haz que arda nuestro corazón Mientras nos hablas En esta tercera lectura Hermanos Escucharemos Del evangelista Juan Cómo los discípulos Al estar reunidos Se sorprendieron Al ver a Jesús Mientras él les decía Que todo lo que estaba escrito En la ley de Moisés Y en los profetas Debía cumplirse Nos ponemos de pie Para escuchar con atención La proclamación Del santo evangelio Aleluya 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 El Señor Este con ustedes Y con su espíritu Lectura del santo evangelio Según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo Contaban los discípulos Lo que les había pasado Por el camino Y cómo habían reconocido A Jesús Al partir el pan Estaban hablando De estas cosas Cuando se presenta Jesús En medio de ellos Y les dice Paz A vosotros Llenos de miedo Por la sorpresa Creían ver un fantasma Él les dijo ¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas En vuestro interior? Mirad mis manos Y mis pies Soy yo en persona Falpadme Y daos cuenta De que un fantasma No tiene carne Y huesos Como veis que yo tengo Dicho eso Le mostró Las manos Y los pies Y como no acababan De creer Por la alegría Y seguían atónitos Les dijo ¿Tenéis ahí Algo de comer? Ellos le ofrecieron Un trozo de pez asado Él lo tomó Y comió delante De ellos Y les dijo Esto es lo que os decía Mientras estaba con vosotros Que todo lo escrito En la ley de Moisés Y en los profetas Y salmos Acerca de mí Tenía que cumplirse Entonces Les abrió el entendimiento Para comprender las escrituras Y añadió Así estaba escrito El Mesías El Mesías padecerá Resucitará De entre los muertos Al tercer día Y en su nombre Se predicará La conversión Y el perdón De los pecados A todos los pueblos Comenzando por Jerusalén Vosotros Sois testigos De esto Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Siéntense Mis hermanos Bien Este domingo Tercer domingo Sigue todavía Siguen los episodios En los que Según las diferentes versiones Lucas Juan Se aparece el Señor Se va apareciendo A lo largo de los domingos Y va dándole a entender A la iglesia Que nunca lo va a abandonar Que Cristo resucitado Va a seguir caminando con ella Que no le va a faltar La presencia De Cristo resucitado De hecho Cada domingo A la iglesia entera Se le aparece Cristo resucitado Se le aparece Bajo las formas Del pan y el vino En donde Haciendo esto En su nombre Vemos nosotros Que Cristo Muerto y resucitado Se hace presente En el pan y el vino El pan que yo les daré Es mi propia carne La carne para la vida del mundo Y mi sangre Es verdadera bebida Y esa es La realidad De que Cristo De ahora en adelante Ha mostrado Que nunca va a abandonar A su iglesia Cristo resucitado Va a acompañarla Y por eso No podemos tener miedo No debemos tener miedo Y no tenemos que tener miedo De profesar nuestra fe Nuestra fe Es una esperanza Para los hombres Aunque muchos de ellos Se puedan resistir A querer aceptar Esta realidad Muchas veces La gente está esperando De nosotros No solamente Que creemos en Cristo Resucitado Que lo demostramos Con nuestra predicación Con nuestra persistencia Muchas veces La gente Cuando oye A una persona Con entusiasmo Hablar de Cristo Dice Vamos a ver Cuanto le dura Vamos a ver Cuanto le dura Porque no basta Solamente con conocer A Cristo Sino permanecer En la amistad Con Él Y mostrar al mundo Que somos amigos De Cristo Y que Cristo No nos abandona Y Cristo No nos abandona Quiere decir con esto Que en los momentos De nuestra cruz Va a estar Él también presente En los momentos De nuestra alegría De nuestro éxito Él va a estar presente Jesús Es el eterno Es el viviente Es el que está vivo Y durante todo este tiempo De Pascua Lo llamamos El que está vivo Aquel que resucitó Entre los muertos Aquel que se le apareció A los suyos Aquel que se hizo presente Entre los suyos De una manera Muy palpable Muy clara Acuérdense que en el Evangelio También dice Que una versión Surgió Cundió Una versión De los judíos Que era Que se habían robado El cuerpo de Jesús Que el cuerpo de Jesús Se habían robado Y eso seguramente Caló En los mismos discípulos Porque costaba trabajo Miren como estaban ellos Cuando se le aparece Jesús Dice que estaban atónitos ¿Qué quiere decir atónitos? Sin palabras Así Sin saber Qué decir ¿Por qué? Porque también Ellos tenían dudas Es normal Las dudas Y por eso Jesús Le dice ¿Por qué surgen dudas Entre ustedes? Porque les han dicho Que mi cuerpo Se lo han robado Míralo aquí Y los muestra El mismo cuerpo Con las llagas Para que no Quedan Quedan en dudas Jesús 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 podía haberse aparecido Glorioso Pero ¿Qué habrían dicho ellos? Es un fantasma Ese no es Jesús Ese no es el mismo Que estaba en la cruz Pero esas llagas Que les muestra Son las llagas Que muestran Que no solamente Que Él resucitó Sino que Él resucitó De una muerte Y la muerte de cruz Para que no se nos olvide Primero que Él resucitó Nuestra fe No puede basarse solamente En el triunfalismo De la resurrección Sino también En la donación Amorosa En la cruz Porque esa Es la que le da La gloria a Jesús El que se humilla Será ensalzado Cristo Jesús Se humilla En la cruz Y es ensalzado Por encima De todo principado Y potestad En lo más alto Del firmamento Del cielo Por eso Nunca debemos olvidar La cruz Independientemente De que esperemos La gloria Mucha gente Cree que la cruz Se quedó atrás La cruz Sigue con nosotros Los discípulos De Cristo A los discípulos De Cristo Cristo Jesús Les sigue diciendo El que no es capaz De tomar su cruz Y seguirme No es digno de mí Él no dijo Que con su muerte Y con su resurrección Se iban a acabar Las cruces del mundo Nadie ha dicho esto Pablo siguió predicando A Cristo crucificado Y él se siguió Gloriando en la cruz De Cristo Lejos de mí Gloriarme Si no es en la cruz De Cristo Por lo tanto La cruz de Cristo Sigue siendo El punto de referencia Para nuestro amor A los demás El amor nuestro Tiene que ir Sobre todo Al que está sufriendo Y eso es precisamente Lo que hace Cristo En la cruz Se hace sufriente Con los sufrientes Con los que sufrían Por el mal Del pecado Él se hace La maldición En la cruz Para dar bendición Al pecador También nosotros Estamos llamados A amar Como Cristo Nos amó Así como Cristo Nos amó Así también tenemos Que amar nosotros A los demás Ese va a ser El punto de referencia De Juan Siempre En el cumplir Los mandamientos De Dios Los mandamientos De Cristo ¿Cuál es el mandamiento De Cristo? ¿Cuáles son los mandamientos De Dios? Los mandamientos De Dios serán Diez Y Cristo los resume En dos Y después todavía En uno solo Un mandamiento Les doy Que se amen Los unos a los otros Como yo les he amado Y Señor ¿Cómo tú has amado? Mira la cruz Mira la cruz Y ese es el punto De referencia Para poder cumplir El mandamiento De Cristo De amar a los demás Como Él Nos ha amado Si tú quieres ver Como Él Te ha amado Contempla El crucifijo Contempla La pasión De Cristo Lo hemos leído Semanas atrás En el domingo De Ramos Como en el viernes Santo Leíamos la pasión Y la hacíamos Solemne Con varios lectores Para que se nos Fuera metiendo En el corazón Como nos ha amado Cristo Y para así Poder aprender Como amar a los demás Hay que amar a los demás Hasta que duela Decía La madre Teresa De Calcuta Aprender a entender Ese amor Si un amor No duele No es amor Si un amor No duele Es complacencia Y es satisfacción El amor duele Y el amor Tiene que ser Hasta que duela Si no No es amor real Si no No es amor Como el de Cristo Si no es un amor En el que uno Se busca a sí mismo Y que muchos de nosotros Nos puede pasar Señores ¿Cuánta gente Puede ir a la iglesia Buscándose a sí mismo? Buscando soluciones A los problemas Buscando Parar de sufrir Buscando evitar problemas Buscando que Me amansen Al esposo A la esposa A los hijos Para que vuelvan al camino Y cuántas veces Nosotros vamos a Dios Con una búsqueda De interés propio Y no En la búsqueda De encontrar la fuerza Para seguir amando Como Él Los invita a hacer El amor Que todo lo soporta Que todo lo espera Que todo lo puede Ese amor Que es el de Cristo Que se entregó En la cruz Y ese es el amor Que también Forma parte De la predicación Una predicación Sin la cruz No es predicación Y por eso Vemos nosotros En la primera lectura Como predica Y predicaron En el momento A los judíos En el momento En que recordaban Ellos muy bien Mire Pilato Lo quería soltar Y ustedes Siguieron insistiendo Así que Por eso Jesús le dijo a Pilato El que te ha entregado A mí Tiene un pecado mayor ¿Quiénes son? Los judíos Que metieron a Pilato En la Contra la espalda Y contra la pared Para que crucificara Al maestro Él le dijo Háganlo ustedes Si quieren No Tienes que hacerlo tú Porque nosotros No podemos matar A nadie No, no, claro Pero podemos forzar A que alguien lo mate ¿Y eso? ¿Eso no es lo mismo Que matar? ¿Eso no es lo mismo Que rechazar al Señor? ¿Cuántas veces Podemos evadir La ley del Señor Diciendo no Lo que pasa es que Y buscamos La ¿Cómo se dice? La salida Para poder evadir El amor Directo Al que el Señor Nos llama Como lo hizo claramente En la parábola aquella Del buen samaritano En la que dos Dos Primero el sacerdote Y después el levita Hicieron el ruedo Para evitar el amor Para evitar la cruz Para evitar el compromiso Y sin embargo El buen samaritano Fue directo a él Y no solamente eso Se comprometió Hasta incluso Dispuesto a pagar Por los gastos Que pudiese ocasionar Porque aquí no Si nosotros Nosotros los dominicanos Si recogemos a alguien Que me dé algo a mí Nosotros hacemos eso Nosotros hacemos el favor Y después Esperamos la propina Aquí En lugar de estar Dando de más Que es lo que hace el samaritano Que nos invita a nosotros A caminar la milla adicional Que lejos podemos estar de esto Y que lejos nuestra cultura Que fue siempre La cultura dominicana Una cultura de generosidad Todavía lo es En algunos lugares Uno llega a un campo Y llego al campo A celebrar a veces Y llego con dos canatas De fruta Y de todo Porque la gente Quiere dar Siente el agradecimiento Con el sacerdote Que viene Que viene a celebrar Y quiere darle Y no sabe Que más hacer Y me voy Con el carro Con fruta Y con todo Y con todos los regalos Que ellos quieren dar Con un corazón agradecido Sin embargo Si en el camino Se me pincha una goma Entonces viene alguien Y quisiera antes Yo recuerdo Tiempos atrás Como nos arreglaban la goma Y sigue adelante Sigue, no, no Y a su orden Y llame por si acaso Hay problemas Ahora no Ahora cuidado Si lo asaltan a uno primero Y después Si no Entonces la propina Entonces aquí Tenemos que educar En esa generosidad Para que no la apliquemos Digo Estoy hablando de ejemplos En la vida cotidiana En cosas ocasionales Como lo hace Jesús En el caso de la parábola Del buen samaritano Pero en la vida cotidiana Entonces Ahora viene este grado De generosidad A la que el Señor Tiene que meter En los tuétanos De los huesos nuestros En el espíritu nuestro Tiene que meter Esta capacidad De darnos De entregarnos Y por eso Cuando Cuando predican Predican ustedes Que mataron Aunque lo hicieron Por ignorancia Un poco los excusas Para tratar De no hacer Pedro El juez De los judíos Pero si Reclamar el pecado Reclamar el pecado Reconociendo la ignorancia Con la cual pudieron Haber actuado Pero el pecado Está ahí Nosotros podemos Haber actuado Con ignorancia Pero nuestro pecado Es nuestro pecado Y tenemos que aprender A salir de él ¿Cómo salir de él? La segunda lectura Hijitos míos Les escribo esto Para que no pequen Pero si alguno peca Sepa que tenemos Un abogado Que abogan del Padre Por nosotros Cristo Jesús Que se dio Como víctima De propiciación Por nuestro pecado Propiciación Significa Él se hizo propicio Todos los sacrificios De la humanidad No son propicios No son adecuados No dan para pagar Son insolventes O sea Usted paga Usted le dicen Usted debe mil pesos Y usted Saca un billete de 500 Y ese no es propicio Ese no No cumple No es adecuado ¿Qué otro más? Son dos de 500 Por lo menos Entonces así también Él es víctima De propiciación La víctima propicia Que cumple En el satisfacer Lo que nuestros pecados Habían destruido Él es capaz De repararlo Con su muerte Y su resurrección Y él es el abogado Nuestro Y a él Podemos acudir Porque El habernos Hecho cristianos Y el haber decidido Seguir a Cristo No quiere decir Que no pueda haber La posibilidad De un fallo Ciertamente Es diferente Hacer de nuestra vida Una vida De estructura De pecado Que En algún momento Ocasional Haber fallado Y poder tener La valentía De volver a Dios Porque cuando Nuestro pecado Es estructural Entonces Ahí viene Una situación Que es más difícil Que es aprender A romper Con esa estructura Si usted está En una estructura De corrupción Si usted se mete En una estructura De narcotráfico Si usted se mete En una estructura De influencia Y hace de eso Un hábito Y se enreda En ese mundo Ahí viene Un problema Muy serio Que es Comenzar a Acortar Con esa estructura Y esta situación De pecado Es serio Ahora Si usted en un momento Falla Usted está En una condición Mucho más propicia Para poder acercarse Y encontrar en Cristo Jesús El que lo perdona Pero si usted Está en una estructura De pecado Enredado Entonces hay que hacer El acto valiente De levantarse Pensar En volver a la casa Del padre Y hacer el proceso De retorno A Dios Me encanta Oír a gente Que está en pecado Y que de repente Dice yo quiero acercarme Y comienza a poner Todas Las teclas Y todas las cosas En orden He visto Personas Que han salido De estructuras Y de condiciones De pecado Difíciles De situaciones Difíciles En las que Están enredados En el pecado Y han tenido Que comenzar A hacer Este camino Pero este camino Solamente se puede hacer Cuando hay en el Lo más profundo El corazón De esas personas Ese grito Que dice Yo quiero Volver A Dios Yo quiero Volver A Dios Y si tú Quieres volver A Dios Créeme Que hay uno Que quiere Que tú Vuelvas a Él Y es Cristo El que te conduce El que entregó La vida por ti El que murió En la cruz Y el que Resucitado Te muestra Tus llagas Para que tengas Esperanza Y no tengas miedo A las tuyas Porque hacerte Cristiano Te va a traer Llagas Pero esas Llagas Se transforman En gloriosas Cuando uno Sigue a Cristo Jesús Por eso Tenemos que pedir Al Señor Y hoy De manera muy Particular Tenemos que pedir Al Señor Porque las Llagas Incluso Han llegado A los vientres De las madres Dominicanas En este Recientemente Se aprobó Se ha despenalizado El aborto Con el código penal Mucha gente No se da cuenta De lo que ha pasado Mucha gente Todavía No se da cuenta Con el nuevo código Que se propuso La despenalización Que hay Del aborto Y como las nuevas Leyes En las cuales Podrán aprobar Condiciones Específicas De aborto Ya están Sometiendo Y están empujando Para que Estas leyes Surgan Uno decía No Estas leyes Vendrán Un día A lo mejor No vienen Nunca No Después de que Fue aprobado Ya hay varias Leyes Varios proyectos De leyes Que están Empujando Para que Para que se apruebe Las leyes especiales Que permiten El aborto Y ese código Y ese código penal Permite Y por eso El señor Cardenal El Cardenal López Rodríguez Ha pedido Que hagamos De hoy Este domingo Este domingo 19 de abril Una jornada De oración Que oremos Porque Mañana El día 20 Esos 13 jueces Van a comenzar La primera audiencia En la que Hay un recurso Que se ha hecho Matrimonio Feliz La fundación Matrimonio Feliz Ha sometido Un recurso Que dice Que eso es Inconstitucional Que esa aprobación Que se hizo De los artículos Del artículo 110 Y la mención En el artículo 107 Son No son constitucionales La constitución Defiende la vida Desde el momento De la concepción Hasta la muerte Y nosotros Tenemos que mantener El carácter sagrado Que tiene esta defensa De la vida Y tenemos que orar Por eso Tenemos que orar Por esos 13 jueces Para que a partir De mañana Comiencen a defender La constitución Y la vida Que la constitución Está defendiendo Por eso Mantengamos en esta misa La oración De todos los lugares Y los televidentes Que se mantengan En oración Durante todo este día Para que estemos orando Para que el día de mañana Pueda ser un día En el que inicia la luz Que había ensombrecido Intereses oscuros Que habían empujado A que se despenalizara El aborto Incluso a veces Por presión extranjera Por presión De naciones Que quieren imponer esto Apelando A unos supuestos derechos Olvidándose Y pasando por alto Los principales derechos Que tenemos Como un país pobre Que son la comida La alimentación Y el techo Todo eso no importa Lo que importa Es que la madre Tenga el derecho De abortar Imagínense eso Imagínense que distorsión Del concepto De derechos humanos Tenemos nosotros Porque aquí Los derechos del niño Los derechos del concebido Quedan completamente Tirados a la basura Y tenemos que defender Porque son Ya son criaturas de Dios Tienen vida humana Y tenemos que orar por ello Para que la ley Por lo menos La ley que pueda Manar Pueda surgir Un código penal Realmente que pueda Ayudar A que A que No se proceda A eliminar Vidas humanas Simplemente Por razones Que no son justificables Nunca se podrá Comparar El valor de la vida humana Con el valor De traumas Y dificultades De cualquier tipo La vida El derecho a la vida Es el derecho Es fundamental Cualquier otro derecho Cuando está en juego El derecho a la vida Ya queda relegado Y así Si no sabemos Poner prioridad De derechos Entonces no podremos Nunca hacer Una sociedad En la cual haya Verdaderamente prioridad De necesidad Y tenemos que pedir Al Señor Por eso el Señor Cardenal Ha pedido Y nos unimos Fervientemente A este deseo Porque a partir de mañana Tenemos que ir para allá Después le doy El lugar exacto El piso Y todo lugar Donde tenemos que ir A personarnos Hacernos presentes Los que puedan Hacernos presentes Para pedir Para exigir Para demandar Que la constitución Sea defendida Que no se viole La constitución Y que realmente Podamos ver Un país Aunque sean Pocos los países Podamos ser nosotros De los pocos No nos unamos A lo malo De la mayoría Porque la mayoría Lo hace No quiere decir Que es bueno Nunca 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 podrá ser así Lo bueno O lo malo No está En la mayoría Que lo hace O no lo hace Un día Una vez En la vida Podamos ver Que nosotros Marcamos la diferencia En algo Que sea bueno Pidamos al Señor En este día Y que bajo la luz De Cristo resucitado Podamos colocar Esta Y todas nuestras Intenciones En el corazón Suyo Corazón de amor Que se entregó En la cruz Y resucitó Para darnos La vida Amén Nos ponemos de pie Y vamos ahora A profesar Nuestra fe Diciendo todos juntos Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo De la tierra De todo lo visible Lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De Poncio Pilafo Padeció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador De vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Se reciba Una misma adoración Y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo bautismo Para el perdón De los pecados Espero La resurrección De los muertos Y la vida Y la vida Del mundo Futuro Amén En medio De la alegría De la Pascua Queridos hermanos Oremos a Dios Con insistencia Para que del mismo modo Que escuchó Las peticiones De su Hijo Amado Se digne Atender también Las nuestras Por la Iglesia De su dolor En alegría Roguemos al Señor Por los nuevos bautizados Para que la gracia recibida Nos pueda llenar El corazón De esperanza Roguemos al Señor Cuidamos por el día De mañana Para que El Tribunal Constitucional Que ha fijado La audiencia A fin de conocer La acción De inconstitucionalidad Interpuesta Por la Fundación Matrimonio Feliz Para que Las sombras Que Se vertieron Sobre nuestra Nación Puedan ser iluminadas A la luz De Cristo Resucitado Pudiendo defender La vida Desde la concepción Hasta la muerte Tal como lo dice La Constitución Roguemos al Señor Te rogamos Oh Dios Que conoces Que la vida De los aquí presentes Está sujeta A muchas necesidades Escucha las peticiones De los que te suplican Y atiende Los deseos De los creyentes Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Pueden sentarse Te presentamos La vida Señor Vida del pueblo De fiesta y dolor Campo y desierto Vida y silencio Te presentamos Señor Campo y desierto Vida y silencio El pan y el vino En tu mesa Estarán Pan compartido Vino de fiesta Tu cuerpo Tu cuerpo El sangre Será Pan compartido Vino de fiesta Tu cuerpo El sangre Será Te presentamos La vida Señor Vida del pueblo De fiesta Y dolor Campo y desierto Vida y silencio Te presentamos Señor Campo y desierto Campo y desierto Vida y silencio Te presentamos Señor Oren mis hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Amén Recibe Señor las ofrendas de tu iglesia exultante de gozo y pues en la resurrección de tu hijo nos diste motivo de tanta alegría concedenos participar también del gozo eterno por Jesucristo por Jesucristo por Jesucristo nuestro Señor Amén ya no vuelve a morir ya no vuelve a morir sacrificado vive para siempre por eso con esta fusión de gozo pascual el mundo entero se desborde de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria de tu gloria santo 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 es el Señor hosana 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 nuestro rey llenos está el cielo y la tierra de su gloria amén bendito el que viene en nombre del Señor hosana 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 santo eres en verdad padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu hijo señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo hijo tuyo y señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó el pan dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomate y comete todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros mío y Dios mío creo en ti amor bendito y alabado sea por siempre señor gloria gloria a los discípulos del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias a este bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomate y bebé todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor ven señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen madre de Dios San José su esposo los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro arzobispo Nicolás de Jesús al orden episcopal presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría por ser hijos de Dios sigamos confiadamente dirijámonos al Padre con la oración que el mismo Cristo nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén líbranos de todos los males Señor concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra conceda a tu iglesia la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos mis hermanos y hermanas que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con sus espíritus dense fraternalmente la paz que viva el Cristo viva la fe viva la esperanza viva el amor que viva el Cristo que viva el Cristo ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Él! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. En piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. En piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. En piedad de nosotros y danos la paz. Mis queridos hermanos y hermanas, es aquí el Cordero de Dios, Él es el que quita el pecado del mundo. Dicioso a nosotros los invitados a esta mesa. ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! Andando por el camino, te tropezamos Señor. Te hiciste el encontradizo, nos diste conversación. Venían tus palabras, fuerza de vida y amor. Ponían esperanza y fuego en el corazón. Te conocimos Señor, al partir el pan. Tú nos conoces Señor, al partir el pan. Llegando a la encrucijada. Llegando a la encrucijada, tú proseguías Señor. Pedimos nuestra posada, hecho comida y calor. Sentados como amigos, al compartir el pan. Allí te conocimos, al repartirnos el pan. Te conocimos Señor, al partir el pan. Tú nos conoces Señor, al partir el pan. Te conocimos Señor, al partir el pan. Tú nos conoces Señor, al partir el pan. Te conocimos Señor, al partir el pan. Llegando a la encrucijada, tú proseguías Señor. Pedimos nuestra posada, hecho comida y calor. Sentados como amigos, al compartir el cenar. Allí te conocimos. Allí te conocimos, al repartirnos el pan. Te conocimos Señor, al partir el pan. Tú nos conoces Señor, al partir el pan. Te conocimos Señor, al partir el pan. Tú nos conoces Señor, al partir el pan. Tú nos conoces Señor, al partir el pan. Oremos. Mira Señor con bondad a tu pueblo. Y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concederle también la resurrección gloriosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, vuelvo a anunciar ahora, mañana, en la audiencia, se ha fijado la audiencia oral y pública. La Fundación Matrimonio Feliz hace un recurso de inconstitucionalidad a los referidos, añadidos del artículo 107 al 110, sobre todo el 110 y sobre todo su párrafo, en donde se despenaliza el aborto mediante leyes especiales. Pedirle al Señor, durante todo el resto del día de hoy y mañana, lunes 20, es a las 9 de la mañana. Ese es en el edificio de la Suprema Corte de Justicia, en el piso 7. Es en la calle Jiménez de Moya, en la búsqueda de Churchila, abajo. Allí, en el centro de los héroes. A las 9 de la audiencia. Invitamos a todos a estar de tempranito, desde que puedan estar allá, los que se animen, los que se atrevan, los que deseen, los que les duela y los que no tengan un trabajo que les metan problemas ni ningún tipo de dificultad así, pero que se acerquen allá e invitamos a hacer presencia. Jiménez de Moya, esquina Juan B. Pérez, que es en el centro de los héroes. Piso 7 de la Suprema Corte de Justicia, en la Sala Augusto. Están todos invitados los que puedan hacerse presentes allá y hacer presencia en exigir que sea declarado inconstitucional. Todos esos artículos del 107 al 110, sobre todo los que son propuestos por la Fundación Matrimonio Feliz. Sobre todo el artículo 110. Escuchemos, pidamos al Señor. El aborto nunca va a ser una solución, nunca va a ser un camino. Siempre va a ser un camino de muerte. Donde comienza el aborto, se acaba nuestra sociedad. Porque se acaba la defensa de la vida. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Deremos gracias a Dios. Resucitó. Él no está muerto. Él no está muerto. Resucitó. Resucitó. Jesús, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Él no está muerto. Jesús, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Él no está muerto. Él no está muerto. Él no está muerto.